Miércoles, 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 miércoles. ¿Qué tal chavos? Gracias por estar una vez más en esto llamado Play Vlogs. Yeah. ¿Es mi Gandhi? ¿A Gandhi? ¿Qué tal? Y bueno, el tema de hoy es mi ciudad y nos encontramos aquí en la Feria Nacional de San Marcos que se celebra en la ciudad de Aguascalientes y hoy es el día en que comienza. Hoy es viernes 20 de abril y bueno, durará hasta todavía principios de mayo. Vamos a ver qué tal. A ver chavos, ¿cómo celebran ustedes en la Feria Nacional de San Marcos? Alcoholizándonos. Tomando un poco de corona. Es para pobres. ¿Y qué tal? ¿Cómo ven la gente ahorita que va empezando la feria? Ahorita está medio prendida, aunque esté apenas iniciando ya hay mucha gente. Salen todas las señoras, no, señoras no, todas las chavas que estuvieron en el gimnasio todo el año. Sí. Vamos a ver, echar un vistazo por acá, más o menos. No sé. Ahí estamos viendo algunos restaurantes. Aquí está un hotel muy famoso, el Fiesta Americana. Y pues bueno, está en medio de aquí de la Feria. Allá están otros bloggers. Ahí los tenemos. Acá falta una niña que está escondida. Ahí, eso. Ok, como atractivos de la Feria de San Marcos, siempre hay un país invitado y un estado de la república. En este año, el país es Japón. El país invitado siempre lleva muestras de su cultura, gastronomía e historia. ¡Gracias! 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 En la feria puedes recorrer las zonas de puestos donde encontrarás diversidad de artículos como ropa, lentes, sombreros, gorras, llaveros, tazas, recuerdos varios, también comida, bebida y diferentes golosinas. La feria es la plaza monumental de toros. Estamos llegando hacia lo que es el teatro del pueblo donde se presentan varios artistas en lo que dura la feria y bueno esa es la pura entrada y hacia aquel lado es donde estará el escenario. La anaconda La anaconda Además hay diversión para todo tipo de público. Desde los juegos mecánicos, la exposición ganadera, eventos culturales como el ferial, obras de teatro, danzas, conciertos, antros, restaurantes, está el casino, el palenque, donde muchos artistas se presentan durante el periodo ferial, el cual dura normalmente tres semanas. La anaconda La anaconda Están los voladores de Papantla y de este lado es el casino. Hay mucha seguridad para entrar. Estamos frente al jardín de San Marcos, ahí se ve. Es la entrada que está justo enfrente de lo que es el templo de San Marcos, que está acá. Templo de San Marcos. ¡No! ¡No! ¡No vas a ponerlo aquí. ¡No vas a ponerlo aquí! ¿No te tardas nada? ¡No te tardas nada! ¡No, ya, ya! ¡A media plaza! ¡No, no! ¡No me importa para llena, tu ego! ¡Pues sí! ¿No crees tú? ¿Ya estás? ¡Suficiente! ¡Suficiente hacia mí! ¡No me necesito más! ¡No! ¡No! ¡Ah, me entré a amargarlo! ¡Arde! Seguimos caminando hacia Catedral, son esas torrecitas que se ven allá y se encuentran en la plaza de armas que es donde dan el grito. Ok, en la celebración del inicio de la Feria de San Marcos se ponen a tronar cohetes. Ya estamos ahorita en la noche aquí en el centro y yo creo que más al rato vamos a ver qué sucede acá en la Feria de San Marcos. Esto es el foro del lago. Aquí también viene gente, pues da especie de obras de teatro, también ciertas tocadas con grupos. Y bueno, aquí está el laguito que se alcanzó a ver un poco. Antes se veía un poco más, ya le agregaron esas luces que ven ahí enfrente. Y luego le pusieron estos puentecitos. Y hacia acá, hacia la derecha, vamos a ver lo que es la plaza de toros. Ya ahorita de noche. ¡Este! 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 Y eso fue el inicio de la Feria Nacional de San Marcos Aquí en Aguascalientes Y con eso me despido Playblogs y recuerden que pueden pasar a suscribirse Pasarse por los canales en los cuales participo Y bueno, darle like al video Nosotros nos vemos la próxima Mi nombre es Gandhi y esto fue Playblogs ¡Gracias! 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 ¡Gracias!